¡Ya! 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 Todos los días en el plazo, un momento de dolor, salgo lo que deja el mal, el ser técnico llegó. Pero no puedo entender, es que no puedo olvidarte, que te estoy matando, todo el rey de mi voz. ¡Ya! 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 Pero, mi amor, quiero water, quiero mover, quiero mi rey. Ayúdenme por favor, me puede volver... me puede ver... me puede ser... No quiero ver, no quiero ver más, rechazame por favor, me voy a poder, me voy a poder. Alá, 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 y el reto vuelve, ya está bien. Alá, 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 alá. Todos los días de mi año me sufro mentó dolor, algo nos puede calmar y sé que vivo dolor. Pero no puedo entender, es que no puedo olvidar el rechazo, es que me estoy contaminando, tanto beber y beber. ¡Vamos, ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso! Yo soy mi amor, yo quiero beber, yo quiero beber Me chútenme por favor, me puedes volver, me puedes volver Yo soy mi amor, yo quiero beber, yo quiero beber Me chútenme por favor, me puedes volver Y sigue el ritmo, arriba la mano a todo el mundo Arriba los maritos, ¿dónde están las chicas esta noche? ¡Vamos a ver! A ver, a ver, los maritos quiero ver A ver, a ver, los muertitos quiero ver A ver, a ver, los muertitos quiero ver Y aquí está para todas las infieles del mundo Y aquí está para todas las infieles del mundo Y aquí está para todas las infieles del mundo Y aquí está para todas las infieles del mundo Y aquí está para todas las infieles del mundo Y aquí está para todas las infieles del mundo Y aquí está para todas las infieles del mundo Y aquí está para todas las infieles del mundo Y aquí está para todas las infieles del mundo Y aquí está para todas las infieles del mundo Y aquí está para todas las infieles del mundo Y aquí está para todas las infieles del mundo Y aquí está para todas las infieles del mundo Y aquí está para todas las infieles del mundo Vacío, vacío, para ti, infierno, oiga, chaval, para todo Ecuador, para construir, ¿cuál está, Argentina, claro? Suena bonito, el punto lo veo en mi pecho, por el sueño que me asaltó, por ti, porque me cambiaste, no me, ahora me encuentro, me cambiaste, no me, 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 no Y sigue, sigue, la chica del baile para ti con mucho cariño Arriba, 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 arriba Todas las maritas, ¿cómo está la chica del baile? Las enseñamos, ¿sí? Y dice, Casca Man Así, oye, Pablo No tengo dudas Esta es la pureza musical Casca Man ¿A dónde está la chica del baile? Quiero mirar su cara bonita Levanten la mano Porque yo, yo le sigo amando Quiero que griten mi muerte Es la dueña de mi amor Ey, 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 ey ¡Cantando como el mundo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cantando como el mundo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey Bien, levante la mano, yo doy las mentiras, quiero que grite muy fuerte, esta es la baña de mi amor. Bien, levante la mano, yo doy las mentiras, quiero que grite muy fuerte, esta es la baña de mi amor.